Así es como van los mexicanos en Europa. El Chucky Lozano está muy cerca de salir campeón con el Napoli, lo mismo que Santiago Jiménez con el Feyenoord. Eric Gutiérrez levantó el trofeo de Copa, Orbelín Pineda está en la final con el Atenas y Guillermo Ochoa se convierte en el arquero con más atajadas de esta temporada.